Ayer se firmó un acuerdo por el propio responsable de la formación, por el cual, primero, se respeta el sistema foral de Navarra. Segundo, se defiende y se respeta la expresión de ese sistema foral, que es el convenio económico, basado en los principios de lealtad, de transparencia, de igualdad. Esto es lo que obliga a la formación Ciudadanos y se ha obligado. A partir de aquí, cualquier declaración incompatible con ese acuerdo formal tendrá que ser la formación política quien lo corrija o quien lo haga y a esta persona lo alinee con lo que ya es la posición oficial de Ciudadanos firmada por el propio responsable. Por otro lado, desgraciadamente, estamos acostumbrados a que formaciones nacionales que defienden el convenio económico, pues, algunos de sus líderes, pues, de vez en cuando, pues, tengan alguna declaración de este tipo. Eso ha ocurrido, bueno, ocurrió también, que yo recuerdo, también con líderes del PSOE. De hecho, el Parlamento de Navarra o los grupos del Parlamento de Navarra han reclamado en alguna ocasión a líderes del PSOE, no sé si era la presidenta, expresidenta Susana Díaz, bueno, pues, que se abstribuiesen de hacer ese tipo de declaraciones en contra del convenio económico, también en alguna ocasión con el Partido Popular. Pero lo fundamental es que los partidos nacionales, en este caso el Partido Popular, también el Partido Socialista, que ya sepamos, y desde este acuerdo también Ciudadanos, tres partidos nacionales, defiendan sus formaciones, el sistema foral de Navarra y defiendan el convenio económico. A partir de ahí son ellos quienes tienen que corregir y alinear lo que dicen sus líderes con lo que dice su formación política. Y en este caso, lo que ha ganado UPN con este acuerdo, con esta firma, es que hay un aliado más en la defensa del sistema foral y su constitucionalidad.